Y aquí está Gerardo Banegas, también parradero Ayer fui donde vivían a la chancera de la esquina Una mona muy bonita que se lo dejó agarrar Me le acerqué más y más, yo inexperto pa' jugar Le dije, oiga monita, ¿cómo se lo puedo echar? Ella con una sonrisa de mujer que es vendedora Le dije, no soy chancera, yo soy adivinadora Pero me caíste bien, mejor te doy el botín Juégate el 13-21 derecho por Medellín Le hice caso a la chancera, mejor dicho a la monita Hoy tengo mi camioneta y como buena cuquita No me metas esa cuña, no me lo eches combinao Metelo todo derecho hasta que quede pelao No me metas esa cuña, no me lo eches combinao Metelo todo derecho hasta que quede pelao Me hice a cuatro moteles, galpón y una marranera Viajo a cuatro continentes, solo con una chequera Me volví duro de duros, me meto entre buena gente Esas son cosas de Dios que me dio un golpe de suerte La chancera, la chancera me lo dio, yo la sigo visitando Aunque de mi billetera, la chancera está gozando No me metas esa cuña, no me lo eches combinao Metelo todo derecho hasta que quede pelao A todos los jugadores, vayan al puesto de Viviana Que de pronto la chancera le da suerte y se lo ganan A todos los jugadores, vayan al puesto de Viviana Que si ella no les da suerte, de pronto hasta se los juro